880 dirección hacia el norte, un poco de tráfico, hasta ahora yéndonos un poco más hacia el sur, especialmente para Redwood City, el panorama que se mantiene también la 101 hacia el norte con un poco de tráfico por construcción hacia la zona sur, allá en San José, despejado, se mantiene también 880 hacia el norte y hacia el sur con un poco de tráfico, así que mucho cuidado al conducir, regresamos.